Le salió esa iluminación que usted hace mucho tiempo tenía en su liga, en su importante liga acá en el departamento del Tolima y traer ese Ibagué Open Challenger Tour para Ciudad de Ibagué es como un partido de eliminatoria del campeonato mundial de fútbol, ¿no? Mi querido doctor, bienvenido. Apreciado Carlos, un cordial saludo para ti, para todos los televidentes y seguidores de fútbol y ahora tenis en vinibre. Bueno, hoy estamos muy contentos, todos los amantes del tenis, los que nos mencionan esta disciplina, los que hemos luchado y los que hemos trabajado por construir región desde el deporte y desde el tenis de campo. Hoy, que es el lanzamiento, la liga de tenis del Tolima, la alcaldía del Ibagué, el Indri, están lanzando el primer torneo ATP en toda la historia tenística de la ciudad del Ibagué y el departamento del Tolima. En 55 años de historia de la liga de tenis del Tolima, es la primera vez que recibo un evento ATP, recordemos que los torneos profesionales que se realizaron en el 2021, en el 2021, en el 2023, son de la Federación Internacional de Tenis, de la ITF, pero este de la Asociación de Tenistas Profesionales, la misma organización que rige los grandes labios, la misma organización que realiza Wimbledon, US Open, Roland Garros, Australian Open, los torneos Mastermind, todos los grandes torneos que vemos en televisión, hoy está acá y es una realidad en la ciudad de Ibagué, gracias a nuestra organización, a la doctora Joana Aranga, al gerente del índice Sebastián Perdomo, al apoyo y la confianza de la Federación Colombiana del Tenis y, por supuesto, a la gran gestión de la liga de tenis del Tolima, y aprovecho también para felicitar a este nuevo órgano de administración, a esta nueva junta directiva, encabezada por la ingeniera Falucia Díaz, el presidente, y que cuenta con grandes profesionales y con mucha experiencia en el deporte, y es por eso que hoy, por hoy, tras solo seis meses de administración, se pudo consolidar la organización del Tolima. ¿Quiénes son las figuras del tenis colombianos e internacionales de los cinco continentes que van a venir acá a la ciudad de Ibagué, doctor? Bueno, Carlos, televidentes, es preciso contarles que tendremos 80 tenistas de 20 países, tendremos la representación de 20 países en la ciudad de Ibagué, y tendremos a grandes figuras del tenis mundial como Bernard Domich, el australiano, quien estuvo 17 del mundo y ha sido campeón del ATP 250 de Bogotá, en dos ocasiones, que se realizó en el 2014-2015, ATP de Chengdu y el ATP 250 de Sydney en Australia. La cuota local, la cuota colombiana, será la raqueta número dos de Colombia, equipo Copa de Ibagué, a quien tendremos ahora en el lanzamiento, a Nicolás Mejía, a Adria Soriano, y la cuota regional, la cuota de Ibagué del Tolima, que estará encabezada por Johan Rodríguez, el melgarese, que se encuentra a número 800 en el régimen de ATP, y que gracias a un guay filo forjado por la liga de tenis del Tolima, podrá jugar el cuadro principal. También estará yu baguereño Michael Beltrán, quien hizo parte de la selección de Tolima en el equipo de Juegos Nacionales en el 2023, y logró un gran desempeño. Esto es supremamente importante en la realización de este tipo de eventos, para que los jugadores locales tengan la posibilidad de conexión con los mejores del mundo. Ese es uno de los grandes beneficios. Sin contar también, y es válido contarles y aclararles, todos los beneficios que genera la reactivación de la economía a través del deporte. El sector hotelero, el sector gastronómico, el sector del comercio, el transporte público, la economía de la región se reactiva gracias al deporte. Gracias a la alcaldía de la ciudad de Ibagué, al Indri, a la liga de tenis de campo, pues todas estas personas pueden entrar totalmente gratis a este evento internacional, el complejo de la gente de la ciudad de Ibagué. Sí, definitivamente. Este evento es una realidad gracias a la gestión de la liga de tenis de Etonima y al apoyo que siempre ha demostrado la alcaldía de Ibagué, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recavación de Ibagué, el Indri, porque la doctora Giovanna Aranda continuó con ese gran legado que le dejó el ingeniero Andrés Fabiano a los de Ibagué de este momento, y el gerente del Indri ha estado a la altura de los grandes eventos y de esa gran gestión. Son dirigentes políticos que entienden que las diferencias políticas no deben afectar el desarrollo de la región. Eso es un saludo muy especial a nuestros dirigentes y, por supuesto, también un saludo muy especial a nuestro presidente del Consejo Tecnológico de Castillo, quien es de la corporación, también impulsa este tipo de eventos y el desarrollo de la sociedad. Gracias. El doctor Juan Esteban Espinel, acá en Tenis, en Vinilo Televisión. Un saludo para todos.